secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822 Querido hermano, visítenme, usted que está perdiendo su hogar, que está perdiendo su pareja, que está perdiendo el amor de su vida, que no encuentra la solución, que un día se juraron frente al ensotanado, o frente al juez, o frente a su religión, amor para siempre, para toda la vida, usted querido hermano, que es víctima de su suegra, de sus cuñados, de sus hijastros, Ustedes que le hacen la guerra, la vida imposible, le hacen la vida a un infierno y lo mantienen peleando como perros y como gatos, y hay aruñetazos, insultos, que se han perdido el respeto, que hay terceras personas metidas en su vida, que le hacen brujería y otros que no le hacen brujería, pero que se meten de forma física, con chismes, con enredos, con mentiras, venga, yo le extermino, le acabo con ese problema de raíz, le doy la solución ya para allá, porque conmigo no hay que esperar ni uno, ni dos, tres meses, no, es inmediatamente, El mismo día que viene, usted el mismo día gana, en chance, en juegos de azar, y también el mismo día que me visita, ese mismo día le recupero su hogar, mi teléfono en Colombia es el 320-257-0666, Y aquí debajito, aquí en el video va a salir directamente mis direcciones, tengo 19 sedes, voy a colocar 4 sedes, las principales, para que usted me visite, atiendo en Tunja, Boyacá, atiendo en Duitama, atiendo en Sogamoso, en Villavicencio, en Chía, en Faca, lo autorizo, que usted vaya a investigar Catastro, quien es el dueño de esos locales, Sebastián Santeiro, aparece mi cédula, mi nombre, porque no me lo escondo a nadie, Tengo una mente limpia, vea, no tengo una mente que dice, miente, roba esta